Bueno, aquí estamos, aquí estamos de nuevo, miren ahora, ¿qué te pasó? Es como aquí pasaste, está aquí en la playa Aquí mis queridos suscriptores, miren como pueden ver, ¿verdad? Ay, lo venimos a la playa y yo no me querían Sí, ahora sí nos tocó Pero el mar está bien, nos tomamos ahora Sí, miren ¿Verdad que se siente bien relajante la brisa, el sonido de las olas? Sí, miren Y ustedes se van a meter ahí Ay Me lleva al mar Me lleva al viento Sí, porque así está pegando bien fuerte el viento Miren cuántas lanchas hay que cruzar Sí, hombre, sí Y ustedes quisieran cruzar esas olas para allá en una lancha No, yo no quiero No Porque bueno, hay personas que ya se han metido así en la lancha Cuentan de qué Que da no sé, como mario Dicen que hasta vómito le agarra a uno cuando Ajá Que se mete por primera vez, ¿verdad? Sí, a mí me hubiera miedo de verlo O sea, que todo alrededor, agua Ajá Y ahí está nuestra inmensidad de agua ¿No? Que fueron Sí Y ahora aquí, miren, están los Marlene y Jimena y yo, ¿verdad? Sí Es que hoy no venimos Era día de playas o lo de mujeres Sí Tres mujeres aquí, ¿verdad? Bañándonos Espero que se encuentren muy bien mi gente Aquí extrañando Grabar videos para ustedes Yo sé que también ustedes me extrañan ahí Sí Yo creo que extrañaban ver a Marlene y, ¿verdad? Ahí mis queridos suscriptores Ahora ver si la van a poder ver, ¿verdad? En este video Y miren ahí cómo están las personas ahí Uy Van, este, jugando Como que me llegan más grandes a los niños Sí Y a mí me da miedo Ajá Todo menos una cerca que va para la fortaleza Vale, vamos a ver ahí las dos hermanitas, miren No, pero completo, salimos completo No No, yo no sé, completo Vaya, espera Se fueron a lavarse los pies, miren Y Marlene y con sandalias, anda Ay, no, me da miedo No, hombre, siempre se van a ensuciar No, hombre, siempre se van a ensuciar Vénganse Se las va a llevar el mar Ay, no Vénganse Vaya, hoy sí Ahí está Vamos a sacar una portada bien Bonita, ¿eh? Mira, si no queríamos saber Pero después te la vas De todas maneras Vamos a caminar un poquito Hacia allá Aquí deberían de tripar Y ustedes Ah, sí Bueno, encontramos ahí un donador de papitas Sí Esto es tradicional aquí en la playa Sí, papitas Las papitas no le deben de faltar Las lunas Los helados El pescadito ¿Me echaron ayer desde aquí? No, ya entrando desde aquí a la barra Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios A alguien ya se lo lleva Sí Nosotros chistamos aquí Ay, de que alguien está por ahí, ¿verdad? Y la lancha se movió Pescado 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 Encontramos Se vino la ola bien grande Ay, Dios Estaba aquí apuntado a la nación Ay, Dios Yo le voy a dar la ola bien grande Porque me iba a dar la ola Ay, Dios Sí Vamos a dar una vuelta ¿Ah? Vamos a dar una vuelta Sí Ya le va a dar Ya espere Ya se le va a dar la ola Yo le voy a dar una vuelta aquí 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 la vuelta Deja de la cabeza Vamos a ver Ay, Dios Ay, Dios Para que nos den una vuelta Ajá Yo lo voy a dar Pues sí Y ya Mira, va a caer en la agüita Ay, no se golpea uno Yo voy a hacer la que voy a irla ¿Quién va a querer pescado, pues? Hay pescado Hay pescado Ay Ay Ah, sí Es que es así ¿Cómo? No, porque Ya la no se lo corto Pues eso Parate, dime Parate Ya se le así Ve como Y vos la vas a llevar Hoy le pido a grabar de frente Entonces ¿Dónde me caigo? ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Ah? ¿Cómo es eso? No, no se lo pueden Querían hacer como va la muchacha En el barco El Titanic Pero no le salió la musiquita Vamos a hacer la ¿Qué? Venga, agarrame Que vamos a ir Adiós 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 Pero quítate el bolsón Dámelo Adiós Va Adiós Eso no me acuerdo No, no me acuerdo ¿Eh? Si hubiéramos traído La cancioncita Así Para ponerla No, no me recorreguen No, no le sale Bueno, aquí hay Grandes pescados Miren Adiós Adiós ¿A dónde? ¿La carga? ¿Ah? Hay colas Hay viejitos Hay viejitos también Todo el pescado Hasta recién mudado Le andamos Ah Recién mudado Ya Ya vendimos todo Ya lo vendió todo Qué lástima Yo le quería comprar Fíjese Hasta le andamos De los nuevos churritos Que han salido allí Miren Miren Pero plátano madurito No carga Ahorita se nos movió Miren La gente como dejó basura Sí Imaginen por donde Hay muchos de basura Y las playas Ya están Sí Miren Miren Ya se lo va a llevar La lanza Ya le va a llevar otra vez Los turistas Verdad Que no boten la basura Sí Esto se ve así Así no Mucho De bañarse No que este Ronald Dije que quería irse a bañar Se va a tirar Se va a tirar Una vez por nada Se va a tirar Yo Se me va Se me va Ella dormir ¿Quiénes? Aquí estaba Estaba así Y ya estaba Y ya estaba Y ya así Y sin cargarle Y así Miren Miren Allá Andan acá Gente allá Miren Unos andan bañando Otros andan ahí Jugando Nosotros no faltó Traer una pelota A ver Tanto palo Que me caigo ahí Pero como usted No viene a jugar Ahí donde está La basura No porque Aquí no se puede Porque hay mucha Usted viene a jugar Pero usted no Va a ir a jugar Vaya Quisiera grabarla Hasta allá Uy Solo la coronilla De la bella La panita La panita ¿No es? Hay 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 Pescado Pescado Sí Ay Buscando pescado Ana Bueno Pescalito Pescado 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 Allá Vienen Las muchachas Vendedoras Las que les Compraron Las papitas ¿Entendí? Pescado Pescado Sí No se quiere No se quiere Llevar Ese perrito No se quiere Llevar Ese perrito Usted No se quiere Llevar Es un animal Plante No Es un animal Es un animal Yena Es pulgar Miren Pues Y yo ya Creíra Que la verdad Me estaba Diciendo No la conocía Por eso Ya se había Conmigo Ahí viene Otra vez Bueno Entonces Nos van a ir a bañar Las cachuchas Vienen Uy miren Miren Tío Hay adentro Para que no miren Que me metí Ah Sí Ajá En la lacha Ajá Allá me voy a parar Allá Que la última ola Donde revientan Ajá Pues sí Sí Allá Espérense Espérense Ya voy a ir Ahorita Si se van a ir a mojar Vaya pues Vaya Vamos a ver Mira se fue a meter Mira Qué bárbaro A uno le da miedo Ronald es valorudo Para andar allá Aquí el bolsón Métalo Miren Y allá lo botan El basurero Que está allá Hay que Sí Porque no hay que Hacer lo mismo De las otras personas ¿Verdad ahí? Entonces aquí Nos vamos a despedir Allá Bañándose Rona Adiós Saluditos y bendiciones Los queremos mucho Saluditos y bendiciones 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 Saluditos y bendiciones